Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡El verano llegó! Juras y risas las cuentos Juntas, siempre hay diversión Y cosas nuevas haré, y si me retan, mejor Juntas, siempre hay diversión En la sala jugaré y me cuidaré Juntas, siempre hay diversión Juntas, siempre hay diversión Y yo lo inventaré Juntas, siempre hay diversión Y somos afortunadas de estar unidas de verdad desde nuestro corazón Juntas, siempre hay diversión Juntas, siempre hay diversión Si jugamos bajo el sol Juntas, siempre hay diversión El verano ya llegó Juntas, siempre hay diversión Juntas, siempre hay diversión Juntas, siempre hay diversión Parece que todas tenemos planes distintos para el primer día de verano Pero, aunque tengamos aventuras separadas, siempre nos apoyamos ¡Sí! Una para todas Y todas por la diversión POR FIN Un cambio de ritmo Autocuidado Aquí voy ¡Skipper niñera es muy estresante! ¿Pero autocuidado, Skipper? Es tranquila y relajada. Medita en la piscina antes de empezar su turno de guardavidas y... ¿Ah? ¡No! ¡No, Skipper! ¡Autocuidado! ¿Hola? Habla, Skipper, muy tranquila. ¿Quién llama? Skipper, es una emergencia. Problemas en la feria de niñeras en el centro comercial. ¿Puedes venir a ayudar, por favor? Adiós al autocuidado, pero... Yo también he tenido crisis y agradezco la ayuda. Mi turno está por empezar, pero estaré allá si encuentro a alguien que me cubra. Debo ayudar a una colega niñera. ¿Pero acaso un guardavidas certificado va a pasar ahora? ¡Hola, Barbie! ¿Colega guardavidas certificada? ¡Oh, Barbie! Por favor, ¿podrías cubrir mi turno? Trataba de practicar el autocuidado, pero hay una emergencia de niñeras en el centro comercial. Adiós a mi meditación. Pero bueno, ¿acaso no dijo Maya Angelou, sé un arcoiris en la nube de alguien más? ¿Skipper? No te preocupes. Yo te ayudo. ¡Oh, gracias, Barbie! Eres todo un arcoiris en mi nube. ¡Oh, oh! ¡Eso fue lo que yo dije! Estaba cuidando a un par de pequeñines cuando de pronto... ¡Pum! ¡Tras! ¡Más! ¡Piscina de pelotas inesperada! ¡Ah! ¿Dónde están los bebés? ¡Espera! 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 Quería tener una aventura de autocuidado, pero ahora desearía que mis hermanas estuvieran aquí. ¡Encontré una! ¡Rotas! ¡Quise decir perritos! Ya habrá tiempo para mí cuando encuentre a estos pequeños perdidos. ¡Continuará! Una para todas. ¡Y todas por la diversión! No me malentiendas. Amo la escuela, pero llegó el verano y estoy lista para la aventura. ¡Al centro comercial! Para ti. Pero cuando te deje ahí, iré a... ¡El parque acuático! ¡Guau! ¡Genial! Este tobogán es una aventura garantizada. ¡Hola, Barbie! ¡Colega guardavidas certificada! ¡Barbie! ¿Puedes cubrir mi turno, por favor? ¡Skipper, no te preocupes! ¡Skipper, no te preocupes! Me alegra ayudar a Skipper, pero esta no es la aventura que estaba buscando. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Barbie! ¡Vengo a sustituirte en tu turno! ¡Por fin! ¡Es hora de subirme al... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jejeje! ¿Sabes qué? Tal vez dejaré que se baje la fila y busque una aventura diferente. ¡Un nudo peinado! Pero antes... ¡Bala de cañón! ¡No! ¡Hola! ¡Barbie! ¡Me encanta el estilo húmedo! ¡Gracias! Pero vengo a probar un nuevo peinado. ¡Sorpréndanme! No te preocupes, te daremos un super estilo para un verano de diversión. ¡Me encanta el salón! Usualmente, solo vengo aquí con mis hermanas. ¡Oh, Barbie! Las extraño. ¿Qué estarán haciendo? ¡Y todas por la diversión! ¡Adiós Stacy Escolar y hola Stacy de verano! Usualmente estoy muy ocupada con los deportes. Pero hoy voy a hacer algo completamente nuevo. Andar en bicicleta es refrescante, pero ¿qué cosa nueva puedo intentar? ¡Mi cola de caballo! Siempre llevo una cola de caballo. Podría ir al salón e intentar un nuevo estilo. ¡Hola, Stacy! ¡Hola! Estoy buscando algo nuevo. Nos encantaría ayudarte, pero acaba de llegar nuestra última clienta. ¡Qué mal! ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué fue eso? ¡Guau! ¡Un kiosco de perforaciones! Tal vez podría ponerme aretes de clip. Pero no suelo usar aretes. Ojalá que mis amigas estuvieran aquí para decidir. Creo que estás lista para algo nuevo. ¡Guau! ¡Esto continuará!